Si usted tiene que viajar al área metropolitana o bien de ese sector hacia la parte sur del país, tome en cuenta la siguiente información para todos los usuarios de la Ruta 2, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informa que se continúa con paso regulado en el kilómetro 105, conocido como Macho Mora en División, en la carretera interamericana sur en el Cerro de la Muerte. Recuerde los horarios de este paso regulado, de 6 a 7 y 30 de la mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 4 a 5.30 de la tarde, reiterando que es paso regulado. Cierre total en horario nocturno y también de madrugada. Y también se recomienda a los usuarios respetar el señalamiento vial y los trabajos en carretera.